¡Hey! ¿Qué tal a todos chicos? Yo soy Vinipod Treason, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Bienvenidos a su podcast favorito, Protocolo Geek. Son los podcasts que quieren escuchar. Pero bueno, quiero decirles que ahí me acompaña Antonio Ramírez. ¿Cómo estás Antonio? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Protocolo Geek, un episodio más. Muy bien, Vinipod. Dime de qué vamos a hablar hoy. Hoy les traemos algo muy muy especial chicos. Ya lo pueden deducir por el diseño de este podcast. Vamos a hablar de la serie WandaVision. Una serie que esperamos a que terminara para poder hablar a fondo de ella. ¿Qué es lo que nos va a deparar a futuro Marvel? Y sin duda alguna, ¿qué opinamos de la serie? ¿Qué nos ha parecido? Yo te digo que tengo buenas impresiones. Tengo alguno que otra inconformidad, pero pues lo hablaremos como vayamos avanzando. Y pues primero que nada chicos, quiero decirles que ya nos pueden encontrar en Spotify. Directo ya van a encontrar el link oficial. Ya estamos subiendo los episodios para que los disfruten en la comunidad de sus hogares. Y pues espero que les guste este podcast. Seguiremos subiendo bastantes temas variados. Y pues sí, nada más. Vamos a avanzar con WandaVision. Primero que nada, vamos a hablar del anuncio y los trailers de WandaVision. ¿De dónde veníamos anteriormente? ¿Y qué nos puedes contar acerca de ello, Antonio? Sí, bueno, WandaVision fue anunciada en 2019, ¿no? Bueno, a finales de 2019, inicios del 2020. Veníamos de Far From Home, la última película de la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel, que en realidad debió de haber sido Endgame, ¿no? Pero por trucos publicitarios decidieron que fue Spider-Man. Varillo. Pero sí, veníamos de una película medianamente, bueno, para mí muy decepcionante como lo fue Spider-Man Far From Home. Y anuncian la producción de varias series, no solo de WandaVision, pero WandaVision fue la primera que se estrenó. Ya más adelante veremos la semana que viene. Digo, dentro de las semanas viene The Falcon ante Wilter Soldier y posteriormente vendrá la serie de Loki. Y es anunciada WandaVision, posteriormente sale el tráiler y nos sorprende porque vemos la estética en blanco y negro, ¿no? Exactamente. Que es algo que sacó mucho de onda cuando se anunció. Ya en otros tráiler ya se veía aspectos a color y un poco de una idea de, no alejándose tanto del cine, bueno, de temáticas superhéroes vemos unas escenas tipo combate o por lo menos que parecían un poco más de acción porque esas primeras impresiones a blanco y negro sí sacaron mucho de onda. Sí, sí, sí. Igual metiéndole el rollo de la fantasía, ¿no? Algo curioso. Como los antiguos programas, las antiguas series clásicas estadounidenses de comedia, pues sí, nos daba como que una impresión de que íbamos a ver algo muy diferente, algo que nos iba a contar una historia muy buena. Y me recordó mucho ese formato y yo creo que me atrapó con los primeros capítulos. Y bueno, el formato obviamente de que estamos hablando y yo recuerdo muchas series así, verlas con mi hermano y pues realmente como que el formato me atrajo. Y yo creo que igual fue como que un imán, ¿no? Para traer público a la propia serie. Y pues bueno, obviamente empiezan con el lanzamiento de los primeros dos capítulos. Hay muchas críticas al formato, como lo mencionamos, haciendo enfoque a estas series, obviamente, cómicas americanas. Y pues sí hubo revuelo, ¿no? En las redes sociales. Sobre todo, ¿no? Decían que, bueno, algunas personas que no les gustaba para nada del formato, que qué estaban viendo, que se estaban saliendo bastante de los personajes, que lo estaban haciendo un chiste. En fin, ¿qué opinas de eso, Antonio? Sí, particularmente el primer episodio, bueno, los primeros dos, ¿no? Que en su totalidad toman un formato de serie comedia clásica. Sí vi mucha gente que no entendía muy bien qué estaba pasando. Salían como que enojados porque creían que lo que estaban viendo era una comedia. Quizás un poco por no entender a profundidad de los poderes de Scarlet Witch. Creo que más o menos, si tienes una idea de qué es lo que puede ser Scarlet Witch, por lo menos una idea te da para dónde va la serie. Pero sí, aparte, veníamos de, más bien, tenemos a dos personajes que, si bien es cierto, no son totalmente principales dentro del, del, del USM, salvo quizás Ultron, digo, visión un poco en la era de Ultron, ¿no? Que sí tomó un protagonismo más importante. En posteriores películas, eh, sí aparecían, pero no era precisamente el, el centro de atención. Eh, pero eran personajes que estaban, por así decirlo, dentro del Mind Roast, es decir, de los, es, no, no eran personajes como lo podrían ser, eh, de Winter Soldier y Falcon. Entonces, verlo en un ambiente diferente a, al clásico, eh, estructura de una película de superhéroes, yo creo que sacó mucho de onda a la gente, ¿no? Pero, la verdad es que yo disfruté mucho esos dos primeros capítulos. Eh, sabías que había, porque a pesar de que es una serie de comedia y ciertos momentos donde sabes que hay algo turbio ahí, ¿no? No, no, no. Sí, 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 no lo ocultan para nada. Exactamente qué, pero hay algo, algo turbio ahí. Por ejemplo, en el primer capítulo, ¿no? Cuando el jefe de visión empieza como a ahogarse y la, y la, y su esposa solo se ríe y dice que pare. Sí, sí, sí. Es un momento un poco extraño, pero, pero vamos, pues solo como ese, ese momento que te saca de onda y al final, ¿no? Que aparece como que alguien está viendo la, la serie por una televisión y todos nos preguntamos que qué estaba pasando. Creo que, eh, es un formato hasta cierto punto arriesgado y creo que ya más adelante hablaré sobre eso, pero, eh, fue un formato interesante, ¿no? El que tuvo sus, este, sus detractores que de hecho, bueno, obviamente la serie ya estaba producida, ¿no? Es decir, no se pudieron hacer cambios sobre la marcha, pero da la impresión que a partir de que desde el cuarto episodio cortan de tajo o por lo menos explican un poco más y cortan de tajo el formato en el cuarto episodio, da la impresión de que precisamente, aunque se arriesgaron un poco, no, no tomaron el riesgo completo y no hicieron, eh, no alargaron más esto para que la gente no se fuera. Exactamente. Porque, bueno, si no me equivoco, si no me equivoco, creo que nos saltamos los noventa, me parece. Sí, exacto. ¿Y qué crees, Antonio, que sea más interesante que lo menciones? Porque por lo mismo y del formato y algunas cosas, obviamente hubo gente que se dio cuenta y con estas frases y cuestiones que se mencionan en la serie que te sacan de onda, no rompen la pared de su propia realidad que están formando. Igual sea más interesante lo que mencionaste anteriormente, eh, sobre darle protagonismo a Wanda, cosa que, pues, sí lo había tenido, pero, pues, está bien que ya tenga, eh, material de donde podamos encariñarnos más con el personaje, ¿no? Porque con Visión sí nos podemos encariñar, eh, fácilmente, pues, fue creación de, de Tony Stark y, pues, bueno, y de Bruce Banner, entonces, pues, es un personaje que puedes encariñarte un poquito más fácilmente y, pues, con Wanda tenemos ese, como que, se podría decir, como que problema y de que lo dejan, pues, prácticamente sin nadie, le meten a Visión y el desarrollo de su relación en estas cuestiones, pues, estuvo bien que, que tomaran esas ideas, pues, para hacernos, eh, obviamente, notar a Wanda, encariñarnos con ella y, pues, sí, como lo mencionas en el cuarto episodio, rompen de tajo el formato y, y es ahí, lo que se me es interesante, es ahí cuando la gente se empieza a interesar por la serie, cuando se empiezan a hacer teorías locas de los fans, cuando, pues, obviamente, ¿no? Se, 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 bueno, se podría decir que rompieron el internet y, pues, todos, ¿no? Comentando, eh, es que en el siguiente episodio va a pasar esto, ya vimos, este, que se desplazó de tiempos, nos atamos los 90, como mencionas, entonces, es, es algo bastante interesante y yo sí apoyo el formato, igual a mí me encantó, eh, los formatos sirven, pues, para contar en sí las historias y la contaron de una manera, pues, bastante original, algo que, que se agradece, pues, es lo, era algo que faltaba y, pues, empezamos con esas teorías locas de los fans, eh, ¿tú recuerdas alguna, Antonio? Una sí que digas, ¿qué, qué onda? Eh, por ahí, escuché mucho sobre que el, que el villano era Shuma Gorat. ¡Ay, igual! En ciertas comunidades, en ciertas comunidades había como que el meme de Shuma Gorat, eh, sí, el, el cuarto episodio es sumamente interesante porque, como dices, no solo, bueno, además de que rompe un poco con, con el formato, lo que hace es ya explicarnos, ¿no? Decirnos un poco más a la cara qué está pasando, digo, es, es medianamente sencillo deducirlo de los episodios anteriores, pero sí, como mucho público no está acostumbrado a este tipo de formatos, eh, sí es necesario como que te lo digan un poco más a la cara, entonces el cuarto se encarga de eso, pero además hace algo muy interesante, ¿no? El inicio que, de, que es, eh, el regreso, ¿no? Del, del chasquido de Thanos, ¿no? Ajá, exactamente, sí, sí, sí. Como, no sé, nunca se profundizó mucho en eso, ni en Far From Home, digo, en Endgame obviamente no se podía porque ya se fue al final, pero en Far From Home nunca se profundizó. Y aquí me encantó como lo hicieron, eh. Sí, sí, se fue y estuvo explicado. En teoría la película que debió de haber salido es este Black Widow, pero tampoco se hubiera explicado nada porque es, es mucho antes de los sucesos de Avengers. Entonces, eh, ¿cómo manejó el, el, ese capítulo, ese concepto del chasquido y nos introdujo a SWORD? Eh, me pareció muy importante, como decía, nos, la expresión es, nos escupe a la cara que está pasando, ¿no? Por si no la habías captado con los tres episodios anteriores, ya te escupen a la cara que. Sí, ya te dicen, tómalo. Que esto va por aquí. Ajá, para que si tú querías ver una, algo más parecido a lo que estaba haciendo Marvel en el cine, pues no te alejaras, ¿no? Porque quizás de formatos anteriores se estaban alejando un poco, eh, te, te hablan así para que ya no te, te alejes, y sí, y es ahí donde empiezan a teorizar, eh, no sé si es ahí un poco desde antes, creo que ya desde antes por la, eh, el hecho de que la gente que conoce los poderes de Wanda y la historia en los cómics sabe que probablemente es una realidad creada por ella, pero probablemente, o lo que se teorizaba era que era, este, manipulada por alguien, ¿no? Y. Ajá, exactamente, alguien exterior, sí, sí. Y ese alguien generalmente, y ese alguien era, eh, tenía todas las papeletas para ser Mephisto, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo por la historia de que, de que sus hijos eran, son, sus hijos en los cómics son fragmentos del alma de Mephisto. Ajá. Entonces, eh, ahí están un poco a teorizar los fans. Eh, después volvemos a, al siguiente episodio, eh, un poco más a, al formato más o menos habitual, ¿no? Sí, es ahí. Es el episodio de Halloween. Ándale, exactamente, sí vuelven a retomar todo, ¿no? El mismo formato, la gente ya no ve la serie con, eh, con el, con los mismos ojos, ¿no? Ya saben que está pasando algo, eh, mal con Wanda, que es un, se podría decir, un desorden de personalidad y todo. Y pues, obviamente, esto hace más intrigante a la historia, ¿no? Yo, yo lo veo y digo, eh, pues sí le, sí le hicieron un cambio y obviamente te, te picas con los otros episodios, te quedas ahí clavado. Ajá, y por ejemplo, de los otros episodios, sí que algo que recuerdes que te haya, así causado impacto. Ja, ja. ¿De cuáles? ¿De los blanco y negro o de cuáles? Ah, por ejemplo, eh, después del, de, del episodio cuatro, ya ves que arrancamos con el cinco, empieza, eh, con, con esta hija de, el general, Rambo, ajá, y este, pues ya empieza con, ah, gracias, gracias, empieza con, eh, toda esta cuestión, ¿no? De Sor, le vuelven a dar, este, su información, ahondamos más en ella, se me hace súper interesante igual. Algo que me gusta de la serie es que desarrolla a sus personajes y algunos ya los conocíamos, ¿no? De anteriores series y pues es fácil, eh, encajar, ¿no? Con ellos, sí, 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 se me hace, se me hace bueno. Y por ejemplo, lo que a mí me impactó es igual como, eh, en los siguientes episodios pueden ver, eh, el programa de Wanda, ¿no? Cómo lo está manipulando, cómo manipula la realidad. Es algo tétrico y yo creo que causó mucha polémica, ¿no? En su momento. Sí, como te digo, todos teníamos la idea de que Wanda era controlada, por eso los memes a morir de Mephisto, todo el mundo creía que iba a aparecer Mephisto, otros decían que Nightmare. En el capítulo, en el capítulo 5, eh, que es la década de los 80, eh, es cuando tenemos esa, ya a visión, si no me equivoco, comienza a dudar, ¿no? De qué está pasando, de que las cosas no cuadran, ¿no? De pronto parece que Wanda puede controlar a las personas y también Wanda empieza a sentirse un poco triste, ¿no? Por, por lo de, por, por su hermano, que es cuando, de hecho, precisamente, si no me equivoco, es este, en el episodio 5, ¿no? Al final en el que aparece el, el fietro, ¿no? El. Y yo creo que eso igual fue polémico y, bueno, bastante, pues porque no sale el actor que interpretó en su momento y, obviamente, a, a este Pietro y, pues, sale el que conocemos, ¿no? De, de la saga de X-Men. Algo que, que igual me emocionó al momento, pues, porque yo dije, oye, ojalá y mezclen este universo de los X-Men que a mí me súper encanta. Y pues, sí, ¿no? Nos dio como que mucha expectativa, toda la gente igual quería saber. Algo que me gusta de, de esta serie es que juega mucho con el suspenso y te lo deja siempre en cada episodio. Es, es algo, eh, con el ritmo que, pues, obviamente no te aburres, quieres más, quieres más, quieres más. Y, pues, sí, ¿no? Nos quedamos con esa idea, eh, de Pietro, ¿no? Pero ya el, el actor y que interpretó aquí en la saga de X-Men. Y el siguiente episodio, el número 6, igual se me hace súper y bueno porque empieza a tomar como que cuestiones de otros programas, ¿no? Como por ejemplo Mother Family. No sé si, si recuerdas cómo empieza, eh, ese episodio. Empieza a arrancar, eh, con el mismo formato, todo, toma, eh, esa, esa influencia de, de ese tipo de programas. Y, pues, me, me gusta cómo van desarrollando, ¿no? Y la historia de, de Pietro en cuestión de que, obviamente en este episodio se revela que él sabe que está haciendo, ¿no? Que, bueno, sabe obviamente que Wanda está controlando a los demás. Eh, se impresiona de saber, eh, cómo la he hecho. Cosas, eh, llegan a pasar en este episodio. Y sí, me, me gustaría saber qué, qué es lo que más te impactó en, de este episodio, del número 6, Antonio. Ah, bueno, corrección, el número 6 es el de Halloween, el que mencionas de Mother Family es el 7, ¿no? Ah, cañón. Sí, mira, cañón. Sí. De hecho, de hecho, el episodio 6 es el que tiene el formato de Malcolm, el de en medio, ¿no? Que incluso señalan muchos, bueno, ya posteriormente con el episodio 8, eh, que es como un error de continuidad porque Malcolm empezó, si no me equivoco, ya un poco empezado en los 2000s. Ajá, exactamente. Y este, y Wanda, y Wanda se supone que si ves, digo, la verdad no sé exactamente cuántos años tenga Wanda, por lo menos aquí en, en el UCM, este, pero creo que hay un error de cantidad porque Malcolm no debería de, de haberla, haberlo visto de, de niño. Y creo que tiene más o menos sentido porque Wanda, este, digo, si la vio de niño tendría más o menos nuestra edad y no se ve tan joven realmente. Entonces, pero bueno, sí, tenemos ese episodio, ¿no? Con, con el formato de Malcolm que a todo mundo le, le gustó. Y tenemos, este, el, el, la idea de Halloween, ¿no? Como tú mencionas con Quicksilver, eh, que aparentemente sabe, eh, que todo eso lo está haciendo Wanda. Obviamente ya después, eh, sabemos que él lo sabía porque él lo estaba controlando Agnes. Ándale. Eh, pero sí, eh, de hecho, que ese es, ese es el episodio, yo creo que, digo, nada más al final hablaré un poco sobre el tema de Quicksilver, pero ahí Quicksilver tiene los poderes, ¿no? O sea, realmente te preguntas cómo es que existe, eh, ese, ese Quicksilver era ahí, de quién es, ¿no? Te pregunta realmente quién es, si realmente es, este, es el Quicksilver de otro universo, o, o qué. Eh, y, y tiene uno de los momentos más interesantes que es cuando Vision intenta salir del Hex, eh, que se va todo el día y se empieza a desintegrar y entonces eso también nos deja en shock, ¿no? ¿Por qué, por qué Vision se está desintegrando? ¿Qué está pasando? Eh, la serie sí tenía eso de, de, de dejarte con ganas de ver más, de esperar el siguiente episodio en cada momento. Sí, igual veníamos, igual del, no sé si recuerdo si del episodio 4, donde se nos da igual esa revelación, ¿no? Cuando, eh, expulsa a la hija de Rambo, eh, cuando se acerca a Vision a ella, si te acuerdas, como que se voltea y lo ve, y obviamente al, al Vision pero muerto, ¿no? En el momento que lo mató Thanos. Eh, igual en este capítulo llega un momento en donde ve a Quicksilver, eh, en ese estado, ¿no? Cuando fue asesinado en, eh, contra Ultron, entonces, pues, es algo, es algo curioso que igual indaguen en la mente, ¿no? De, de Wanda, qué tan perturbada está. Y, pues, igual, eh, por la curiosidad de Vision en ese episodio, eh, recuerdo que igual por esa curiosidad empieza a ver en el estado en los que están los ciudadanos, eh, en un estado de dolor constante por estar siendo controlados por Wanda, es, es algo, es algo bastante, eh, y, como lo podría decir, muy, muy polémico y que todavía, eh, se siga ahondando en todos los otros episodios, como Wanda no quiere renunciar a tener el control de todo, ¿no? Sí, es una serie, digo, no, no, no lo hemos mencionado, pero quizá porque nos estamos desviando un poco en el sentido de, de las sorpresas y las referencias, pero es una serie muy psicológica, ¿no? Incluso hay que dice que, que, que Wanda está, bueno, que toda la serie es como ese, ¿cómo se llama? El ciclo de, de, de la aceptación, ¿no? De la pérdida, sí, sí, sí. Sí, que empieza con la negación, ¿no? Que de hecho la propia creación del, del Hex es como una negación, ¿no? Sí, una barrera. A perder lo que tenía, ajá, que, la negociación, la ira, la, y al final la aceptación, ¿no? O sea, es una serie, eh, bastante psicológica, por, 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 por lo menos, por lo menos con Wanda, realmente, eh, es, se mete mucho a los sentimientos de Wanda, eh, ya, hablaremos más adelante en el episodio ocho, pero, sí, eh, eh, esas escenas, no solo la del episodio de Strings con Quicksilver, atravesado por las balas como, como un hecho Fultrón, también en un episodio anterior vemos a, a Visión, ¿no? Con, en blanco, bueno, no blanco, sino gris, y sin la gema de Dalma, como cuando Tano se la quita, eh, realmente, un, un tanto impactante por lo menos a los que nos tiene acostumbrado, digo, ya más adelante lo diré, pero sí, por lo menos a los que nos tiene, eh, acostumbrado Marvel, sí es, este, algo impactante. Sí, 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 por lo mismo de que, pues, obviamente nos tienen acostumbrados, y, no a un desarrollo tan profundo de los personajes, que eso sí, luego a veces sí lo puedo llegar a criticar a Marvel, esta vez sí lo hacen, y, obviamente al pasar por todo este proceso Wanda evoluciona, en personalidad como persona, y, pues, o sea, obviamente está, eh, bastante interesante como lleva, ¿no?, como van desarrollando cada episodio, cada episodio hay que ponerle bastante atención, y, pues sí, ¿no?, porque tiene un aspecto de su personalidad, vamos a ir encontrando, ¿no?, y, cositas que, que realmente tenemos que estar destacando, como por ejemplo las frases, Antonio, eh, de los personajes, ¿no?, a veces las acciones que llegan a tomar, por ejemplo, como que no quieren, eh, ser controlados en esa realidad, y lo expresan, ¿no?, eh, es algo, es algo curioso, es, 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 es muy buena la, la serie en cuestión de, de este tema psicológico, como tú mencionas, en el episodio ocho ya se hunda más, eh, ¿qué recuerdas de ese episodio, Antonio?, ¿qué, qué fue lo que más, este, más tú podrías destacar? ¿De cuál, perdón? Ah, del número ocho, Antonio. Ah, y el, este, bueno, el episodio ocho, eh, es la retrospectiva, ¿no?, es el penúltimo episodio, y veníamos de la, de la revelación en el séptimo episodio, en el que está el formato, como tú mencionas, de Modern Family, y un poco de sí, así, que tenemos, sí, donde tenemos, eh, la, de hecho, otro de los grandes, de los momentos, ¿no?, cuando, después de, estresarse, y, 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 y ponerse mal, porque Vision estaba yéndose, y por, por lo que pasó con Quicksilver, eh, expande más el Hex, y entonces, en el siguiente episodio, ella está, como, muy estresada, ¿no?, cansada, muy estresada, que es cuando Agatha llega para llevarse a, a los niños un rato y dejarla sola, eh, y de nuevo, un episodio bastante psicológico, y tenemos la revelación de que Agnes es, este, Agatha Harding, es que ya todo el mundo lo sabíamos, ¿no?, es decir, bueno, los que más o menos sabemos de, de cómics, sabíamos que era Agatha Harding, lo que no sabíamos era que la, la, la villana, ¿no?, no, ni siquiera sabíamos que era villana porque en los cómics Agatha Harding es, este, más bien la maestra de WandaVision. Exactamente, sí, es algo, de Wanda, de Wanda, de Wanda, sí, sí, es algo, entonces, este, entonces, aunque su revelación fue interesante, eh, eh, como que todavía la gente esperaba que hubiera otro villano, ¿no?, ah, todo estaba como Mephisto, lo tenían aquí en la, en la boca, Mephisto, Mephisto, ja, 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 sí, Mephisto era como lo más recurrente, este, y entonces, pues el, el, el episodio ocho, ¿no?, que es el más crudo, eh, eh, es el episodio más triste, este, más psicológico, igual, ja, 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 no sabíamos la cosa y aquí la hagamos 10 y en el momento exacto en el que aydra con sus experimentos la convierte en la en lo que bueno en la bruja escarlata no que es como la revelación del del episodio no que creo que lo hace muy bien porque y de hecho ha sido mucho estaba viendo la entrevista donde elizabeth olsen señala no que ella interpreta la bruja escarlata y dice o bueno pero creo que nunca hemos usado el el término bruja escarlata y no de hecho nunca la habían llamado así lo más cercano era a tony star que le dijo brujita nada más cuando habla con hulk y le dice pan de esa brujita está controlando pero nunca se habían referido a ella con ese nombre y digo obviamente ya la gente que es que están de los cómics que tiene esa idea bueno ya sabe que es una vez carlos wich pero esa escena final no donde agatha le revela que ella es que ella está usando magia caos no que también a otra de las relaciones y que es la bruja escarlata que que también viene yo creo que muy bien porque esa idea de que eran nada más experimentos genéticos de de aire porque siquiera eran inhumanos o o obviamente votantes en ese entonces no se podía usar pero viene bien que respetaran o un poco más este su origen de de los cómics porque incluso con sus poderes porque sus poderes en la en el show full tron realmente eran del tipo telekinéticos y más del tipo telekinéticos que de de magia no no realmente ella no nacía como tal magia y si es esa revelación fue muy interesante y muy impactante yo recuerdo que todo bueno el episodio en general es muy triste no entonces todo el episodio es como que hay que triste y de pronto mencionan que es la bruja escarlata y es como de guau si de te quedas con esa impresión no de ya ya al fin le van a dar como que el papel los vamos a andar más en la magia yo creo que estos esto de la magia y se empezó a obviamente introducir con doctor strange que bueno que hayan desarrollado ese personaje porque ahora podemos hundar más en wanda y en la magia del universo de marvel es algo que no se había hundado y como dices eran en sí puros poderes telekinéticos en estas cuestiones y limitados y obviamente vemos el pasado de wanda como lo mencionas el ataque a obviamente a su hogar y el trauma que le generó su relación con este visión y un poco más cercana no y como se empezaron a pues a juntar entre ellos es es algo bonito no al final de cuentas es como como son piezas no que formaron parte de su personalidad y son esos momentos no que la forma no la definen y pues si es es bastante intrigante como nos lo pone no ese episodio anteriormente pues veníamos de algo muy cómodo como la canción de presentación de ágata no sé si recuerdas ese momento muy muy de villano de disney no que se hizo muy famosa en memes por doquier y pues pues llegamos a este episodio que que realmente es muy muy crudo pero como como se queda ese momento no y incluso fue muy escuchado en muchos países o sea quedó ahí como que esa que esa espinita no de lo que íbamos a ver y pues bueno nos golpean con este episodio más psicológico y andándonos más en la mente de wanda y pues ya preparándonos no para el desenlace no lo que si va a venir y también y algo algo que me gustó mucho de este episodio es que contaron un poco de trasfondo de esta ágata aunque ya sabemos obviamente no es como tal en los cómics pero pues estuvo bien no que nos muestren algo pues para conocer obviamente al personaje que nos quieren presentar no es todo muy bueno y ese episodio fue y para mí el favorito de la serie o sea no se puede decir más la producción estuvo increíble como y van ahondando en la mente por medio de puertas como como se generan las escenas es algo bastante y bueno aunque yo me quedo con eso y pues llegamos al episodio final es es algo y no lo sé antonio tú qué opinas de este episodio para ver si opinamos lo mismo sí yo creo que está hace como todo el meollo aquí de la discusión sí porque bien sí creo que todo lo demás estamos como muy de acuerdo en sus virtudes quizás un poco sus defectos aquí es donde empieza un poco a ver yo ya yo ya lo vi dos veces la primera vez que lo vi y te comenté directamente no sé que no me había gustado que estaba muy chafa la segunda vez que lo vi creo que me pareció bien me pareció un cierre bien hay un enorme elefante en la habitación que se llama y dentro máximo sí que a ver mencionamos la si mencionamos las teorías aquí voy a extrayer un poco mencionando las teorías de los fans no que los fans se hacían teorías los fans siempre nos hemos hecho teorías desde las más este más creíbles a las más locas no mucha gente dice que al final te puedes excepcionar porque estabas esperando un montón de cosas que no pasaron y yo creo que aquí bueno un poco hay hay ciertas teorías que no suceden y no pasa nada porque son están como que muy sustentadas en nada por ejemplo recuerdo que cuando salió el trailer de hecho fultron hay un un amigo una pequeña escena en el tráiler donde se ven como tres varas o tres este tres cosas largas así saliendo y todo el mundo empezó a teorizar que era en wolverine al final y pues nadie se enojó como tal porque esa teoría no se cumpliera porque pues no estaba basada en nada no era sólo una pequeña imagen entiendo que haya mucho disgusto porque el pietro que nos mostraron era el actor que había hecho al mismo personaje en otra saga diferente y no sólo había hecho ese personaje lo regresaron a este universo haciendo al mismo personaje dentro de este universo entonces que la revelación sea ya deja tú que que no sea posible porque de veces otra yo realmente ya desde desde como el episodio 6 o 7 yo ya sabía que no iba a haber multiverso porque también esa era una de las teorías más más importante y que también que es lo que quiero entender ahorita que esto no es sólo culpa del fan sino que es muy culpa de marvel porque también marvel nos había señalado que esto iba a tener conexión con doctor strain en the multiverse of madness entonces todos estábamos esperando el multiverso en algún momento yo mira yo ya ni siquiera creía que que quicksilver iba a ser de su universo pero que realmente fuera sí y que realmente no fuera nadie porque realmente es un literalmente un chiste porque su nombre es ralph boner en inglés boner significa erección o sea literalmente tomaron a un actor le dieron un personaje que ya había tenido en otro universo comprando ya ellos los derechos de ese porque dice ya es dueña de fox y que entonces la revelación sea que nadie o por lo menos hasta ahora no si yo todavía tengo una teoría personal que es que así como a rambo le le mutó los genes en trajex probablemente a otros los muten los genes y espero realmente que a que al actor aparece como como otro personaje importante pero es es que eso que hicieron realmente si fue un escopidado ah pero no sé es antonio yo no sé yo esperando ah sí sí cuéntalo 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 si no bueno o sea yo digo yo no estaba esperando la gran cosa pero es que es si yo yo igual tengo como que ese problema antonio pero yo siento que es por el ritmo del episodio y porque va bastante apresurado y tiene algunas cosas que bueno pues si estuvieron bien que las pusieran pero siento que las pudieron haber minimizado un poco no sé si te acuerdas esa pelea entre visión creado en ese en ese hex con el visión real no es curioso pero si yo siento que igual como lo mencionas y si yo yo fui una de esas personas que estoy súper decepcionado y con saber esto de bueno como dices la identidad no de quicksilver cosa que no conectan y con el universo de x-men que como ansío que ya lo hagan por favor por favor yo siento que se lo van a guardar a futuro ya sabemos a quién y pues igual no nos habían prometido y que se iba a conectar con doctor strange cosa que nunca pasó yo estaba esperando a ver cuando el final se podría decir bueno la escena la segunda escena post crédito se podría decir que puede llegar a conectar pero realmente como que es medio ambiguo no es que no tan directamente y ese es como que el problema no porque empieza obviamente los fans y es que sabes qué pasa con con estas cuestiones de las series películas de marbel es que hace cuenta y los fans obviamente empezamos a teorizar no como tú lo mencionas y es obviamente toda la gente que no ha visto y bueno que no conoce los cómics los personajes pues empieza igual a investigar no y ellos igual entre lo que están haciendo posee generar en el hype no y pues todos tenían en la mente no de a pesar de estas promesas sean es que tiene que salir doctor strange aquí salió en los cómics tiene que salir no y todos así como de pues esperando no y ese momento no lo conectan no no sé yo yo sí me sentí decepcionado pero qué crees que con el episodio no del todo me quedo con esa espinita así de los x-men del multiverso pero fue fue como todo antonio vas de cuenta que el episodio lo vi una vez como que no me no me agradó lo volví a ver otra vez con mis hermanos y si ya fue cuando cuando dije bueno no está no está tan malo pero si son esas cuestiones no que se quedan ahí y que ya no sabemos este obviamente dónde van a van a estar este desarrollando esta historia o por qué no nos quieren obviamente conectar con doctor strange con el multiverso o sea nos lo dejan y para esa película y si se queda se queda así no al ahí se va y es que si te das cuenta bueno un poco para si a final de cuentas yo lo que trato de decir es que si bien es cierto el fans se teoriza hay una diferencia entre las teorías que hace el fan por sus anhelos o por por lo que espera el ver a las que él la propia marvel te te manda no es decir eso de que iba a conectar con el multiverso man es con spider-man 3 este eso lo lo de marvel es decir y bueno los de marvel y el propio fan sí 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 o sea esto no e incluso otra que se nos ha olvidado mencionar no el propio Paul Bettany diciendo que que iba a ver un trabajar con un actor con el que nunca había trabajado y que era un gran actor y bueno porque esas insisto o sea hay teorías que la gente se hace así de de aires son nada más porque se le ocurrió no y suena bien y pero para no pasa y no pasa nada no o sea queda nada porque esa fue una teoría que tú te hiciste por tu cuenta pero estas teorías del multiverso de eso fueron cosas que que se vinieron manejando sea que no nos dijeron a nosotros y bueno hablando como del capítulo lo que te iba a señalar si te das cuenta estamos hablando de multiverso madness estamos hablando de doctor strange de spider-man 3 de quicksilver y se nos olvida un poco que la serie se llama guanda visión exactamente entonces el capítulo final si tú lo ves un quitando ya esa parte de la excepción que de hecho es lo que pasa cuando lo por lo menos a mí me pasó cuando lo vi la segunda vez ya sabiendo yo que me iba a decepcionar o que está decepcionado con eso volviéndola a ver y ahora sí enfocándome en guanda y en visión me parece que el cierre es es muy bueno muy triste no en la escena final si está final en guanda guanda madurando no sí más allá de la madurando ajá y y no sólo en psicológicamente sino también sus poderes no la aparición de la corona bueno no sé cómo se llame pero tiene en la cabeza como corona el traje un traje para convertirse ahora sí como tal en la cunas no el uso de la magia sí 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 o sea si de nuevo ya dejando eso de lado una vez que ya ya sacaste tu frustración con eso y te sentas en que la serie se llama y te sentas en que la serie se llama cuando visión encuentras encuentras un final muy interesante que completa el arco del personaje de wanda y también un poco de visión no sí 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 obviamente y pues como lo mencionas no enfocándonos en la serie no quiere decir que obviamente no se desarrolle esta idea futuro y con las otras películas pero pues si no y ahora sí que que más ibas a decir antonio no nada es sobre nada más eso que que realmente es una un final muy muy bonito que le hace justicia bueno es bonito entre comillas no le hace justicia así creo que el término correcto es eso porque bonito el final no es es muy triste pero sí creo que le hace justicia un poco a a a a wanda y que bueno porque wanda es un personaje muy interesante que ha sido poco explotado de hecho aparentemente ya hay este mucha gente de bueno muchos actores no con personajes incluidas si no me equivoco la propia brie larson que quieren su propia serie no porque se dan cuenta de de impacto que puede de cómo impulsa al personaje sí sí yo igual entendería no o sea mi personaje no fue tan destacado una serie no sí pues precisamente porque puedes conectar con el público y obviamente al desarrollarlo por episodios no con no con la presión que tal vez se pueda sentir en un episodio o en uno que otro pero pues obviamente puedes desarrollar bien a tu personaje y si sintiendo esa parte que todos obviamente quieran su su serie sí como lo mencionas hace justicia y igual me quedo con eso no voy a buscar más o sea pues porque al final de cuentas es eso no danos a conocer más a wanda hacia dónde nos quieren llevar con sus poderes que representan no sí voy a regresar un poco a la política porque hay algo que olvidé mencionar que a mí me hace un poco de ruido y de nuevo viene a lo mismo o sea no me salgo del tema pero es otra más que creo que hizo mar que fue este el tema el tema de de rambo a ver rambo se nos pertenece como un personaje y realmente a mí me interesó mucho todo lo de rambo pero al final rambo no incide prácticamente para nada en la trama y tiene sentido de nuevo la serie se llama wanda visión pero a rambo se nos había presentado desde los primeros capítulos entonces qué ocurre que rambo ya cuando ves la escena post credit 2 rambo nada más fue la conexión con otra serie que se va a salir que se llama secret wars que va a estar relacionada con los scrolls y nick fury entonces yo creo que ahí también eso a mí me molestó no tanto por lo que porque lo hicieran sino porque estaban todas las demás posibilidades del multiverso de doctor estrés spider-man de quicksilver en todas esas que no las pusieron en la cara no las aprovechan y lo que viene a aprovechar entre comillas es introducirnos a un personaje que es interesante no digo que no lo sea pero que realmente no no tuvo nada que ver en la trama y que sólo fue para introducirnos una serie que realmente ya tampoco es una culpa también de marl porque a los scrolls los hizo unos payasos exactamente es que los scrolls o sea secret wars es un un arco que podría ser brillante que podría ser muy interesante pero marvel hizo a los scrolls unos payasos entonces ya desde ahí empieza el error y nos ay perdón 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 y nos meten a mónica rambo es que tenemos que mencionar pero es que no la no la meten y o sea con con los scrolls y como dice secret wars que ya no le veo sentido no sé si recuerdas hace tiempo cuando fuimos a ver capitana marvel con todos nuestros amigos y así yo cuando vi la primera vez que la vi fico fue con ustedes fue fue así de feo porque la voy a ver con ustedes a sabiendas que obviamente conocemos todos los personajes y más y media y pues obviamente llegamos vemos los scrolls como como le dan el giro no de que son son los buenos cuando en la realidad pues no debería de ser así salí súper decepcionado de esa película y ahorita que no lo metan pues si yo lo veo sin sin sentido no y dios llora que esto que sí 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 y insisto el problema no es tanto yo no lo siento tanto que el problema es que lo metan sino que tomas todo el desarrollo para la rambo a introducir a esa idea de super wars cuando tu propia serie se siente como externo cuando tú cuando tu propia serie tiene te da la posibilidad de abrirte a muchas más cosas eliges una que no 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 está de entrada que tienes que introducir de afuera que no tiene nada que ver entonces esa visita también me llegó a molestar pero digo ya repitiendo un poco pero sí ya una vez dejando de lado eso sí sí tuviste una excepción así te molestaste te recomiendo volverla a ver esta vez ya sabiendo todo eso y dejándolo de lado creo que el capítulo es bueno pero sí creo que nos vendieron que iban a pasar muchas cosas que no pasaron y luego lo digo nos vendieron no nos hicimos la idea no las vendieron que iban a pasar muchas cosas que no pasaron y ya quitándote eso es interesante ver el episodio y ver que que cierra de muy buena manera si para los personajes y sobre todo la serie y la puedes volver a ver las veces que quieras porque obviamente y la trama todo y todo está súper bien o sea no es no es glorificándola pero siendo producto de mario que si tiene algunas series buenas y pero este este producto fue diferente cosa que yo sentía que flaqueaba a marvel no en cuestión de series que ahora lo están impulsando más y yo sé yo yo realmente decía no es que margen si flaquea mucho en series por las cuestiones de que no las veía tanto ahorita y sacan este producto y pues me da buena esperanza de que de exam buena serie los próximos proyectos si yo igual yo entiendo esta cuestión de secret wars realmente son series que se planean pues para alcanzar a más público obviamente tener más ingreso y pues dar a conocer no las series de después este universo de marvel son son series que pues espero que estén buenas obviamente aquí tenemos información de lo que se va a venir a futuro y pues si este fue un producto bueno que le hace justicia a visión a wanda sobre todo a wanda y es increíble es una historia de personaje que que les quedó muy bien y que espero que lo sigan haciendo así con los demás personajes y que se pueden ir desarrollando no se espero que hagan este tipo de series con esos tonos de acción y obviamente no dejando de lado también la comedia que siempre nos siempre está de mano que no bueno obviamente nos gusta no y obviamente igual no que vayan haciendo sus conexiones con las propias películas y pues yo pienso que nos viene un muy buen futuro para marvel en en esta fase y pues vamos a ver qué qué es lo que sigue a continuación y pues vamos a hablar de esto no antonio qué es lo que viene después y qué es lo que nos va a traer marvel a lo largo de estos añitos si yo creo que viendo que esto les funcionó van a ser más series parecidas eso espero que viene en dos semanas si no me equivoco bueno la semana que viene un buen esta semana más bien sale el making of de wanda vision así el detrás de cámaras y posteriormente la siguiente semana sale el primer episodio de falcon and un día 19 de marzo chicos pues a ver qué tal está creo que no no podemos estar si yo en este ambiente espero tampoco tanto no no porque no crea que pueda hacer algo sino porque esta serie tuvo un formato diferente se reunió y aunque creo que pueden hacer un buen desarrollo con falcon and the winter soldier el formato por el tipo de personajes que son es un poco más cercano a a lo que nos tiene acostumbrado marvel quizás y espero sea un poco más cercano al formato que manejaron en capitán américa y el soldado del invierno sería muy interesante ver una serie así no va a ser una serie tan arriesgada o creo que no la que creo que puede ser bastante interesante y bastante más arriesgada es la siguiente no que es lo que sigue el 11 de junio y creo que va a ser una serie que puede ser muy interesante si va a estar muy buenas y importante de esta de estas series es que van a tener conexión con películas o conexión más directa de hecho creo que la única serie que ha tenido conexión con películas es agents of shield y sólo la primera de las primeras dos temporadas entonces éstas van a estar más conectadas a películas en marvel se nos viene black widow realmente creo que ya no sé qué fecha tiene 7 de mayo ahora sí que todo aquí papelito si sabe si si la saque por por disney plus porque la idea era estrenarla en cines pero pero yo creo que ya no se va a poder si igual que está bien porque viene también también internos y ha salido mucho se confirmó en navidad si no me equivoco es para no way home que yo soy en esto después de esta serie honestamente es para no gusta para nada entonces ya esa película también ni siquiera me lleva tanto a la atención yo realmente voy a tener más cosas es así me trae emocionado y si sabemos que marvel es bueno haciendo entrañables a personajes poco conocidos entonces pues veamos qué hace con internos y también se viene si no me equivoco del año que viene no el chance shang si shang chi y la leyenda de los diez anillos si ibas que también es una película pero interesante no una película extraña no por la decisión de el personaje si como como lo ponen ahí justo en el catálogo pues para ir conociendo más personajes no es yo digo que como tú lo mencionas y obviamente personajes menos conocidos los han glorificado y como en el caso de los guardianes de la galaxia como lo hicieron y ahorita son súper conocidos de tengo mucha esperanza y realmente la fecha es así no se las tengo chicos de eternal si tenemos que es el 5 de noviembre y de lo que creo que no lo habíamos mencionado es el 11 de junio para que lo tengan en consideración yo creo que como mencionas antonio todas se van a sacar en la plataforma por la cuestión de la pandemia pero pues siento que está bien pues de esa manera pueden atraer más público no es bueno yo lo veo así como una manera fácil de atraer público y que obviamente van a tener todo el catálogo a sus manos sí de hecho Disney ha sabido manejar muy bien estas series esta idea de los episodios semanales si bien es cierto ya se había venido haciendo con otras series anteriormente tal vez quizás nos acostumbramos un poco a Netflix que suelta muchas veces una serie la suelta completa no entonces te la puedes aventar en un día y la acabas este y esta idea de sacar los episodios semanalmente como en la televisión clásica que te tiene te tiene un buen tiempo atrapado ¿no? sí y que incluso para los negocios viene bien porque contratas más de un mes de servicio sí 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 para poder seguir viendo lo lo que sigue y Disney ha sabido manejar muy bien esto espero que sí son los dioses del marketing que saquen también las películas en streaming sí realmente sí sí realmente saben cómo venderse sus productos saquen también en streaming por lo menos yo creo que Black Widow sí va a tener que salir en streaming pero bueno ya para terminar hagamos un resumen así de impresiones generales de de Wandavision ¿qué te pareció ya en global y en resumen? pues globalmente se me hizo una serie que como ya lo habíamos mencionado le hace justicia a Wanda y a Vision en este caso son muy buenos personajes me gusta el formato porque este formato clásico de de las comedias americanas te atrapa o sea es inevitable y bueno a mí me gusta mucho este tipo de series yo vi el primer episodio quedé picadísimo tiene muy buena dirección los efectos están a la altura de lo que te puede ofrecer una película de Marvel en este caso tiene buen desarrollo de personajes tiene muy buenas referencias a programas muy conocidos en la cultura pop en este caso en sí es una muy buena serie yo se las recomiendo si es que la quieren obviamente ver están disponibles todos los episodios en la plataforma de Disney Plus no vayan como nosotros obviamente yo yo sí recomendaría que no vayan con estas expectativas ustedes fueron personas que leyeron los cómics de WandaVision disfrútenla como tal es un producto nuevo que te intenta contar la historia de una manera diferente que a mí se me hace muy bien la manera que lo contaron te mantiene en suspenso eso siempre me encanta de las series que te mantengan en suspenso pues para que posteriormente le tomes más atención a los detalles y pues en resumen buenos personajes buena historia buenas conclusiones a los mismos le dan le dan en el clavo ¿no? y sentimentalmente emocionalmente y pues nada más que agregar sí bueno en términos generales creo que es una serie muy interesante muy buena yo me atrevería a decir que es la serie más arriesgada de Marvel si bien no la mejor por ejemplo otra serie que se arriesgó un poco fue Dark Devil que también a mi parecer tiene mejor desarrollo de personajes pero yo siento WandaVision más arriesgada en el sentido que Dark Devil si bien es un personaje no me atrevería no me atrevería a decir desconocido sí un poco más este Under Underground y WandaVision está protagonizada por dos de los Vengadores que ya habían aparecido en tres películas cuatro películas contando Civil War si no me equivoco entonces en ese sentido creo que WandaVision es el proyecto más atrevido de Marvel hasta ahora lo cual no quiere decir que sea la serie más atrevida que hay para mí la serie más atrevida en cuestiones superhéroes que actualmente es The Voice podemos hablar también de Preacher también de los cómics o de la futura serie que se va a hacer que es de Sandman que son series un poco más arriesgadas en el sentido de series basadas en cómics pero creo que para lo que nos tenía acostumbrado Marvel es algo bastante interesante ya lo decía yo en el podcast anterior sobre el Snyder Cut mantener siempre otros estilos aparte de la fórmula clásica siempre es agradable de ver y en este caso creo que WandaVision por eso se va a hacer una serie muy interesante porque quitando quizás el noveno episodio que es muy Marvel en el final todo lo demás es algo con lo que se juega de muy buena manera si no solamente por un episodio vamos a desmeditar lo que hizo enteramente la serie es lo que siento que muchos hicieron y bueno obviamente cada quien tiene su opinión se respeta pero si desde aquí desde Protocolo Geek se la recomendamos es muy buena serie es un camino atrevido de Marvel que esperamos que sigan cometiendo porque esos tonos nos gustan como lo habíamos mencionado en el SnyderCon nos encanta que los directores de cine tengan su propia forma de ver y obviamente a los personajes y que pues obviamente lo expresen eso siempre se agradece y pues bueno chicos espero que les haya gustado este segundo episodio de Protocolo los podcasts que quieres escuchar y bueno chicos nos vemos en el siguiente episodio ya saben debajo de la descripción encontrarán el link directo a Spotify síganos en nuestra página de Facebook que estaremos subiendo más contenido ya saben hacemos un adelanto y de qué se va a hablar y pues estén al contacto espero que les haya gustado este segundo episodio de Protocolo Geek y bueno me acompañó Antonio Ramírez y yo soy servidor Vinipod3 y nos vemos hasta la próxima